La segunda edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil del Santo Domingo se celebró del 10 al 15 de mayo de este año en Agora Mall. La feria fue inaugurada por Ediciones Toral y Lea RD, entidades que promueven la lectura desde la temprana edad. El lema de este año fue que ningún niño de la República Dominicana se vaya a la cama sin leer un libro. La feria contó con un espacio dedicado a la familia ofreciendo alternativas no solo de entretenimiento para todos sus miembros, sino también acciones que lograron impactar la formación integral de los chicos, siendo la lectura un pilar fundamental, más cuando se trata de estimular a nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo estoy en la segunda Feria Internacional del Libro en Agora Mall y me pareció una experiencia bastante divertida, educativa. Esta feria del libro me pareció una actividad muy interesante. De esta, pude aprender que los manatís son mamíferos que no pueden respirar bajo el agua, por lo tanto, tienen que subir a la superficie para poder respirar. Bueno, a mí me pareció súper interesante esta feria, ya que a mí me gusta mucho leer porque así puedo disfrutar de nuevas aventuras. Aquí en esta feria pude observar de muchas actividades, había muchos cuentacuentos y muchas actividades para todos los niños. En la feria participaron destacados escritores, conferencistas, casas editoriales y se realizaron actividades continuas para chicos y chicas como cuentacuentos, mini talleres de escritura, entre otras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!